El equipo SWAT ensaya el ataque varias veces antes de partir. Él estará en el interior del vehículo. Si cree que tendrá ventaja al hacer esto y vigilarnos, está bien. Lo más importante en el ataque a un vehículo es el elemento sorpresa. Lanzamos una distracción que llame su atención en la dirección opuesta hacia donde llegaremos. Debemos abrir las ventanas pronto. Adelante, equipos. Para minimizar el riesgo de los transeúntes y de ellos mismos, cada elemento del equipo SWAT repasa meticulosamente su papel en la operación. El equipo debe asegurarse de arrestar a los sospechosos con la mayor rapidez posible. No se preocupen por esta ventana. Deben golpear aquí, deben golpear el marco y se romperá sin problemas. Hemos aprendido por experiencia y por medio de ensayo y error que esto funciona por muchas razones. Es muy liviano, es de aluminio, así que cuando golpeamos las ventanas, las destroza. Es muy seguro y sobre todo su tamaño es muy compacto, así que es lo que usamos en los ataques a vehículos. La unidad se dirige al punto de reunión, donde los agentes encubiertos arreglaron la compra de identificaciones falsas con los traficantes. Un auto de policía camuflado rastrea cada movimiento de los sospechosos al aproximarse al punto de reunión. El agente encubierto indica que el trato se ha cerrado y llama a los equipos SWAT. Las tres camionetas 4x4 se aproximan rápidamente. Todas convergen en el estacionamiento y rodean el vehículo del sospechoso. Cuando aparecen, los policías encubiertos se apartan de la escena, permitiendo que los equipos SWAT lancen su ataque. Lanzan el explosivo de distracción y rompen las ventanas. La táctica agresiva funcionó a la perfección. Los sospechosos se encuentran tan abrumados que no intentan responder al ataque o escapar. Los hombres son arrestados y registrados por el cargo de llevar a cabo una operación de falsificación y robo de identidad. ¿Están listos? Vámonos. Con la primera parte de la operación completada, Rico se prepara para la redada en el domicilio particular. Sus reportes de inteligencia indican que es el lugar desde el cual dirigen la red de falsificación. Tenemos que hacerlo rápido porque no queremos que se filtre información en el área y comiencen a destruir evidencia que podríamos necesitar. Así que nos preparamos rápidamente para dar el golpe. El equipo es informado de que la operación no será sencilla. Aunque es posible que haya otros miembros de la operación criminal en el lugar, hay reportes de que los familiares de los sospechosos viven en esa dirección. Información de última hora. Definitivamente hay civiles viviendo en nuestro objetivo. Han determinado que hay niños y tal vez una mujer en la casa. Así que eso hace que cambie nuestra operación por su seguridad. Cuando hay niños involucrados, queremos asegurarnos de que estén bien. Así que cambiaremos nuestra táctica un poco, pero estaremos bien. A juzgar por el número de elementos necesarios para llevar a cabo una orden de arresto contra criminales peligrosos es una situación que los equipos SWAT enfrentan diariamente. Escuchen todos, faltan 15 segundos. Déjanos en este lote vacío. ¿Aquí? Sí, aquí. Desciendan. Rico, a mi costado. Al no obtener respuesta, los oficiales entran por la fuerza. Los reportes de inteligencia que recibieron antes de la operación son correctos. En la primera habitación encuentran a una mujer y a una niña escondidas en un armario. Ambas están asustadas y afligidas y los oficiales se aseguran de que abandonen la casa de forma segura. Póntalo. ¡Vámonos! 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 Con la casa libre de sospechosos, comienza la búsqueda de evidencia. ¡Bien, Gary! En la parte trasera encuentran el equipo usado para hacer las falsificaciones. Tienen fotografías, computadora e impresora en la primera habitación. Encuentran miles de identificaciones falsas. Toda la evidencia es recogida y llevada para ser usada contra los dos sospechosos arrestados ese día. En la primera habitación a la izquierda encontramos todos los documentos fraudulentos. La impresora, las fotografías, la computadora, todas las herramientas con las que habían hecho las falsificaciones. Esa es la situación. Es una de las redadas más importantes en la historia de la policía de Maricopa. En el cuartel general, Joe Sousa, de la Unidad contra el Tráfico de Personas, hace una valoración del botín. Puedo relacionar esto con tráfico de personas porque encontramos libros de cuentas que catalogaban miles y miles de dólares con listas de personas que se dirigían a Nueva York, California y Nevada. Es un hecho que están involucrados en el tráfico de personas. Y si observan estos permisos de conducir del estado de California y la tarjeta de residencia permanente, son de muy buena calidad. Parecen legítimas. Solo un experto podría descubrir que son falsas. Las personas comunes pueden ver esto y pensar que es inofensivo. Yo no lo creo. Las personas piensan que es solo un delito económico, robo de identidad, papeleo y nada más. Pero mira lo que tenemos aquí, casquillos de escopeta, cascos de bala y un arma. Pudimos haber perdido a algunos oficiales al entrar por la puerta a investigar un delito económico. Así que no creo que sea un delito no violento. El año pasado en Arizona, muchas víctimas de este fraude invirtieron un millón doscientas mil horas para recuperar su identidad. Lo que supuso un costo de 147 millones de dólares. A las personas les toma años aclarar el robo de identidad. La agencia tributaria te persigue, los acreedores también. Así que no es un crimen sin víctimas. Muchas personas son afectadas. Trabajaremos en esto por año. Nos asustamos. Era un boom, boom, boom. Se acercaba y se acercaba. ¿Estará a pie grande por ahí? Ellos creen que sí y están dispuestos a buscarlo por todas partes. Hay pie grandes por aquí. Y encontrar evidencia. Eso no puede ser una persona. Sobre esta mítica criatura. ¿Oíste eso? Wow, wow, ¿qué fue eso? Es un Sasquatch. Sasquatch, la leyenda de pie grande. Domingo a las 8. Solo en Discovery. A 290 kilómetros al sur de Phoenix se encuentra la ciudad de Nogales. La ciudad está dividida en dos por la frontera Estados Unidos-México. Es el punto de acceso favorito de los inmigrantes ilegales que quieren entrar a los Estados Unidos. La división entre ambos países es marcada por un muro de 4 metros y medio, diseñado para evitar que los narcotraficantes e inmigrantes ilegales avancen hacia el norte. Hay un número estimado de 460 mil inmigrantes ilegales en Arizona. El departamento de policía de Nogales es la primera línea en esta guerra. Ellos deben buscar a los traficantes de personas y criminales que intenten evitar ser capturados. Además de reparar el muro, la oficial Leslie Domínguez debe vigilarlo diariamente para encontrar señales de actividad. Lo que tenemos aquí es un agujero en el muro. A través de él, muchos inmigrantes ilegales quieren cruzar hacia los Estados Unidos. Y también es usado para el contrabando de drogas. Usualmente les toma 15 minutos perforar el muro, así de fácil. Se asoman a través de él. Si no hay moros en la costa, vuelven a cruzar. Esta área urbana hace que Nogales sea un lugar atractivo para el cruce de ilegales, ya que es una ruta rápida y segura para negociar. El muro tiene las marcas de repetidos intentos de quienes quieren cruzar a los Estados Unidos. Como pueden ver, hay muchas reparaciones en diferentes sitios donde la patrulla fronteriza ha tenido que cubrir los agujeros en los que han comenzado a acabar. Tienen vigilantes las 24 horas del día. Normalmente se sientan en las colinas y observan nuestros movimientos, especialmente ahora que hay un agujero aquí. Probablemente informen que está siendo vigilado, así que hacen saber a los demás que no pueden cruzar a los Estados Unidos por aquí o no pueden transportar las drogas. Los mexicanos que logran cruzar el muro y evitar a la policía de Nogales no están a salvo. La patrulla fronteriza invirtió mil millones de dólares el año pasado en vigilancia inteligente a lo largo de la frontera. Hoy, el agente Gimares de Aduanas y Protección Fronteriza está conectado, observando y monitoreando cualquier movimiento sospechoso en el área de Nogales. Estamos en la sala de radio que también alberga el sistema de cámaras de vigilancia remota que usamos en Nogales. Consiste en una serie de cámaras estacionarias ubicadas a lo largo de la frontera que permiten a los agentes observar a plena luz del día, como lo hacemos en esta cámara ahora mismo. Así como tener capacidad para observar por las noches, por medio de una cámara de detección de calor, que nos permite detectar cualquier señal de calor. Los agentes monitorean las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año, y ha demostrado ser muy efectivo en el esfuerzo de fortalecimiento de la frontera. Cada día la patrulla fronteriza detiene más de 2.000 personas que intentan entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Las cámaras han detectado a dos hombres. Los agentes creen que han cruzado el muro ilegalmente. El centro de vigilancia envía las coordenadas a un equipo en tierra que detiene a los sospechosos cerca del muro. Los agentes no corren riesgos y registran a los sospechosos. Deben asegurarse de que no sean contrabandistas o coyotes, como se conoce a los traficantes de personas. ¿No traen armas ni nada en los portillos? No. Pues los vamos a revisar ahora, ¿ok? Sí, por favor. Tenga la mochila ahí. Parate un cubo acá. Trenar la copa. Saca todo lo que tiene en la mochila aquí. Para revisar la mochila. ¿A mí? Después del registro, es evidente que los hombres tienen poco dinero y algunas pertenencias. Eso hace que los agentes crean su historia. Se trata de inmigrantes económicos. Los inmigrantes dicen que le pagaron a un contrabandista para ayudarlos a cruzar, pero se separaron de su grupo. ¿Cuándo cruzaron la frontera? Hace seis días. ¿Hace seis días? ¿Con cuántas personas venían? Un diez. ¿Con diez personas? ¿Y cuándo se perdió? Hacia las noches. Nosotros nos quedamos a una distancia y ya no los alcanzamos. Pues nos venimos a Montes y viéndolos, las luces de él. Ok. Así nos venimos. Nosotros vamos para Chicago. Para Chicago, ¿verdad? Para Chicago. Los hombres dicen que debían pagar más dinero a los contrabandistas al llegar a Chicago. ¿Cuál era el último precio que iban a pagar en cuanto llegaran ahí? Porque normalmente estas cosas se les paga dinero. Sí. No es gratis. Sí, son mil ochocientos. ¿Mil ochocientos? Sí. Ok. Es muy común. A los contrabandistas no les preocupan sus vidas. Les importa su propio beneficio. Si algunos individuos no pueden seguir el paso, están dispuestos a abandonarlos para ganar más dinero de los individuos que puedan continuar. En este caso, ocho personas más que pudieron continuar junto a su guía. La travesía épica de estos hombres termina aquí. Han viajado miles de kilómetros y han perdido mil trescientos dólares. Casi medio año de salario para algunas personas en México. Ahora tomarán sus huellas digitales y serán deportados. Nos asustamos. Era un boom, boom, boom. Se acercaba y se acercaba. ¿Estará a pie grande por ahí? Ellos creen que sí y están dispuestos a buscarlo por todas partes. Hay pie grandes por aquí. Y encontrar evidencia. Eso no puede ser una persona. Sobre esta mítica criatura. ¿Oíste eso? Wow, wow, ¿qué fue eso? Es un Sasquatch. Sasquatch, la leyenda de pie grande. Domingo a las ocho. Solo en Discovery. Cada año los cárteles mexicanos trafican narcóticos que valen miles de millones de dólares al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Al sur de Phoenix, la lucha contra las bandas de narcotraficantes está en manos del equipo SWAT del condado de Maricopa. Hoy, el equipo debe llevar a cabo una orden de registro en dos casas que son utilizadas por narcotraficantes en un vecindario particularmente peligroso. Esta es la casa y este es el sospechoso. Jesús Marino Hernández, alias Chubo. Ha sido arrestado 32 veces por venta de drogas y agresión con agravante a un oficial de policía. Su archivo criminal es del tamaño de un libro, pero... Los reportes de inteligencia indican que los criminales usan cámaras de seguridad para monitorear el área que rodea las propiedades. Un empleado de la compañía telefónica hizo reparaciones y cuando salió fue al departamento de policía y escribió esto. Chubo tiene una pantalla de televisión portátil encima de su cómoda en la habitación norte, conectada a un monitor de vigilancia. Monitoreaba el jardín del frente, su entrada y la calle. Además, el monitor tiene sonido. Con esta información, los oficiales Rico y Sánchez deben trabajar encubiertos para elaborar un plan de ataque sobre la propiedad. Es muy peligroso porque es un área conflictiva. Hay muchas bandas, muchas drogas y mucho tráfico de armas. Es justamente por eso que efectuaremos la orden de registro para buscar drogas y armas. Tenemos inteligencia que indica que hay tres puntos de vigilancia en la casa. Eso hace que sea muy difícil realizar el procedimiento estándar de reconocimiento desde el auto. Así que iré vestido de civil, como pueden ver, pero les garantizo que seré observado. Al entrar al vecindario, los oficiales toman todas las precauciones para no ser descubiertos. ¿Puedes bajar la cámara? Nos están vigilando. Lo vigilan todo. Rico baja del auto y empieza la misión de reconocimiento, actuando tan normal como le es posible. Sánchez conduce hasta el punto de recolección. Solo 10 minutos después, Rico llama para reportarse. Sí, pasó junto a nosotros dos veces. La camioneta gris pasó junto a Rico tres veces. El equipo cree que es posible que estén rastreándolos. Una camioneta estaba circulando el área. Pasó junto a mí tres veces. Creo que pasó junto a ustedes dos veces. Y eso no es algo normal en esta área. Pero había muchas personas en la calle, en sus jardines, muchos peatones. Y creo que nos confundimos con ellos bastante bien. Esa misma noche, después del reporte de Rico, el equipo se prepara para allanar el domicilio. 30 segundos para llegar al objetivo. Antes de que los habitantes puedan reaccionar, el equipo rompe las ventanas. La familia que vive en la propiedad es sacada de ahí. El sospechoso aún no aparece, así que el equipo Swap entra a la casa para buscar en toda la propiedad. En la sala de estar, Rico descubre un gran contrabando de armas. Hay armas por todas partes, en la pared, en todas partes. Está c***o quien entre por esa puerta. El equipo se traslada a la propiedad contigua. No encontraron al sospechoso principal, pero sí encontraron a su socio ocultándose de los oficiales. Él también es buscado por una orden de registro relacionada con drogas y es arrestado. A pesar de no haber podido arrestar al principal sospechoso, es un buen día para el equipo Swap del condado de Maricopa. Si comenzamos a aprender a un narcotraficante tras otro y hacer que enfrenten a la justicia, contribuiremos con nuestra parte al esfuerzo global. Siempre hay opciones. Ellos decidieron ser narcotraficantes. Nosotros decidimos ser agentes de la ley. La guerra contra las drogas es de escala mundial. Podremos detenerla algún día, no lo sé, pero enfrentarla cada día es desafortunadamente la naturaleza de nuestra profesión. El fin de la guerra contra las drogas y el tráfico de personas no está cerca. Pero es una pequeña victoria para aquellos que arriesgan su vida cada día en el frente de batalla para proteger a su país. El equipo Swap ensaya el ataque varias veces antes de partir. Él estará en el interior del vehículo. Si cree que tendrá ventaja al hacer esto y vigilarnos, está bien. Lo más importante en el ataque a un vehículo es el elemento sorpresa. Lanzamos una distracción que llame su atención en la dirección opuesta hacia donde llegaremos. Debemos abrir las ventanas pronto. Adelante, equipos. Para minimizar el riesgo de los transeúntes y de ellos mismos, cada elemento del equipo Swap repasa meticulosamente su papel en la operación. ¡Hancha en tu cara! El equipo debe asegurarse de arrestar a los sospechosos con la mayor rapidez posible. No se preocupen por esta ventana. Deben golpear aquí, deben golpear el marco y se romperá sin problemas. Hemos aprendido por experiencia y por medio de ensayo y error que esto funciona por muchas razones. Es muy liviano, es de aluminio, así que cuando golpeamos las ventanas, las destroza. Es muy seguro y sobre todo su tamaño es muy compacto, así que es lo que usamos en los ataques a vehículos. La unidad se dirige al punto de reunión, donde los agentes encubiertos arreglaron la compra de identificaciones falsas con los traficantes. Un auto de policía camuflado rastrea cada movimiento de los sospechosos al aproximarse al punto de reunión. El agente encubierto indica que el trato se ha cerrado y llama a los equipos SWAT. Las tres camionetas 4x4 se aproximan rápidamente. Todas convergen en el estacionamiento y rodean el vehículo del sospechoso. Cuando aparecen, los policías encubiertos se apartan de la escena, permitiendo que los equipos SWAT lancen su ataque. Lanzan el explosivo de distracción y rompen las ventanas. La táctica agresiva funcionó a la perfección. Los sospechosos se encuentran tan abrumados que no intentan responder al ataque o escapar. Los hombres son arrestados y registrados por el cargo de llevar a cabo una operación de falsificación y robo de identidad. ¿Están listos? Vámonos. Con la primera parte de la operación completada, Ruico se prepara para la redada en el domicilio particular. Sus reportes de inteligencia indican que es el lugar desde el cual dirigen la red de falsificación. Tenemos que hacerlo rápido porque no queremos que se filtre información en el área y comiencen a destruir evidencia que podríamos necesitar. Así que nos preparamos rápidamente para dar el golpe. El equipo es informado de que la operación no será sencilla. Aunque es posible que haya otros miembros de la operación criminal en el lugar, hay reportes de que los familiares de los sospechosos viven en esa dirección. Información de última hora. Definitivamente hay civiles viviendo en nuestro objetivo. Han determinado que hay niños y tal vez una mujer en la casa. Así que eso hace que cambie nuestra operación por su seguridad. Cuando hay niños involucrados queremos asegurarnos de que estén bien. Así que cambiaremos nuestra táctica un poco, pero estaremos bien. A juzgar por el número de elementos necesarios para llevar a cabo una operación.